Buenas cabros, bienvenidos a un nuevo episodio de Conches Madres me subí el 2 no, así no sé, se llama Robto Ravana, no, camino a diamante con Ravana estoy en maestría nueva ya gracias a este gran, ¿cómo se le puede decir? gran, no, la festividad que hay en Halloween y aproveché rápidamente subirlo porque es difícil subir a Ravana a maestría diamante, así que estoy junto al Pancho, vamos a nombrar aquí Pancho, Almata, el Brian y Flaquito que me van a acompañar en esta travesía espalá que nos vaya bien, creo que me toca una push en solo así que vamos a ver qué sucede, vamos a ver que no nos vayan a gankear vamos a ver si es un team, sí bueno, es un team, así que hay que tener cuidado me queda súper poco, creo que estoy como casi llegando a la mitad de maestría de Ravana voy a mirar de nuevo, porque acá están, creo que vi a... están acá, están acá, andaba por aquí el Mercurio, pero se devolvió cuidado, no lo voy a ir a mirar todos a los otros sí, ten cuidado, me mandó un mensaje en la pucha, me puso, estás OP no sé si era de una forma homosexual uy, como que limpia más rápido el uno bueno, bueno el de Ravana sí, porque Narya se supone, pues Narya de Kono vamos, 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 rápidamente, el Imperio está bien sí, a push en solo ya, ojalá que me vaya bien, vamos a agarrar el mana eh, Brian, mid mid K, Martelo sí, pues sí, ahí se lleva la jungla no hay nadie aquí ya tengo una push acá está el pose, está el pose ahí viene Medusa, se va para atrás esto me va a tirar, a tiro nomás, a saco y estamos listos bueno, buena, buena, buena voy a tirar una pota yo no voy a perder más el tiempo que hay, voy a hacerme las gestas bueno, tengo un poquito de lag viene Mercurio, lo que echa ahí limpio y me devuelvo a la tapa si no, te voy a ver compro Blink, o sea, compro Teleporto y el Mercurio anda por acá, así que dale se habrá hecho la otra juguera del Mercurio, vale no sé, pero yo lo vi que venía por ahí estoy esperando a que me ganké lo más probable es que van a ir a ganker está pegando, ¿vás si conoce este? se cayó uno ¿en serio? ya, ya 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 este va a hacer el ataque este va a hacer el ataque así que lo va a hacer la Señora Aniper voy al se va a hacerlo y a la Juna y a la Juna y a la Juna y yo y a la Juna katouk Y están saltando, así que... Ok, me intento pegar... Provecho el item, con eso recupero la hermana Ya, están puchando acá Acá falta el choce, por si acaso Cuidado que el Mercurio volvió para allá Tiene que haber ido... Ahí están pedidos Vuelvo a casa y... Pongo el guardia y pongo el bronqueo Ya, yo voy a volver ¡Puta la weá, weón! Al Mercurio acá Al Mercurio ya? Ya, entonces me puede tirar este buen Ah, tiene ulti Eso va a estar esperando este buen Cuidado que puede que te caiga José Si Si, porque está muy... Creo que me va a dar mal el... Ven para acá, ven para acá No, a lo mejor no Ya, voy a volver Rápido A comprar el TP De guardeo cajos, así que no confió guardia Ya, vale Me compro esto y... El teleport Pero me va a faltar... Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Eh... Sácame el Bloom Sácame el Bloom Sácame el Bloom Me da buena que ya tengo el tiempo de esa canción Ya, empie... Tira acá, tira acá Talmer, Julio acá No está el pose acá Ya De hecho el pose es cerrado, pero no se Ya, pues José tengo ulti, bueno Ya, pues José tengo ulti, bueno Y ese como no tiene escape es verísimo Ya Trata que salga un poquito más de línea, bueno Yo si lo tengo... Tú tírate para adelante, no? Porque lo más probable es que para escapar voy a tirar ulti, bueno Tiene War Tiene War Si, van a sacar el Bloom Vamos intentemos robarse Vamos a sacar la boca Vamos por ultima, ahí se las hacemos... Siem Dale Aca Dale Dale Que me mata Dale, dale, dale Dale, dale, dale Arranco Una Vilches ya... Lo van a cruzar a ulti para arrancar Si No hay nadie acá Va a tener que volver a seguir Pero va a ser mi escape Tengo que volver así Ah, está acá, está acá ¿El Mercurio? No, la Puche no volvió El Puzzle no está acá Vale, yo vuelvo con tu guasito y lo llueve Insisto Ah, está el Mercurio, güey ¿Qué vuelve a hacer, güey? Están intentando... Bueno, me va a voltear en la torre, no, es probable Pero me gankeó Y la vendió Está por ahí, güey, así que si queréis gankearlo Tengo el Zulti, güey Creo que va al Puzzle al 2 ¡Va al Puzzle todo! ¿Dónde está el capucho? No, está en torre, volvió Anda nomás, llora, chico No, vale No Voy a comprar esto Están todas acá, jugando Esto es todo los sacados Siempre zer el gol Él funcionan Tienes que desaparecer Seleccionado Hay otra manera Queremos ayudarnos A mi me sacaron la guardia, pero no solo alguien me sacaron ¿Un asiento entonces? Si, 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 un asiento Pero me quiero que quiero... Quiero darle la trascendencia Eh, tu buffo... Me quedan 100, si ¡Ponche tu madre! ¿Faltan guardia en medio, Brian, güey? Se esta haciendo mierda ese culeo, ah, pero esta enganqueando Si esta el Mercurio Este weon esta... Este weon me ha matado las dos veces con el Mercurio En medio, en medio, va en la izquierda Ya Tu corre central esta bajo ataque Tengo que tener que jugarse con cuidado Tengo, necesito el blue, weon Si se llama ahí ¿Que esta esperando ahí, weon? Avanza No No, necesito el blue, weon No tengo mana Viene pa'ca, viene pa'ca Cuidado con el... ¿Cuanto te queda? No se, no esta la pelusa ¡Enemigos! ¡Vente del carril izquierdo! Me han sacado en el guardia, weon... ¿Donde? ¿Dónde esta Jose? Está ahí, pero no tengo mana pa' llevarte, weon No, te vas a fumar Vos se los atacas, weon Ya, yo voy a volver porque tengo tele, weon Voten mid, weon Voten mid, si Cuidado Uy, me taqué esa ultima completa Weon, weon Cuidado, la pucha no esta aca ¿Verdad que partia con el item de manaca, weon? ¿Verdad que partia con el item de manaca, weon? ¿El Mercurio esta allá? No, cuidado Cuidado, mata, weon El Mercurio estaba muerto, weon Ah, ya No, que no... No vea la pucha, weon Yo creo que... Me salió un poke, weon Me salió un poke, weon No tiene el blue, se lo podéis robar Eh... Dale, weon Si se lo roba ahí, cagó Va a tener que volver, weon ¿Vieron guardias a hacer antes de meterme ese, weon? Espérate, va para allá, va para allá Lo mas probable es que esta el Mercurio, weon No estoy denegando experiencia acá, weon Está ahí, weon, viste Cuidado, ya la salgo No, se el pose está acá No, se el pose está acá No, se el pose está acá Vamos del mata, fraco Cuidado, en pose vaya, cuidado, cabro, weon Tiene el pose acá, weon Tiene el pose acá, weon Tienen guardas, son guardas, son guardas Eh, que son, menado Son clans, weon Son team, weon Por eso pongan una sentry, cabro Son anti-guardas, weon Cuidado, vamos a matar, weon Pusieron un guarda acá, weon Corre, weon, están todos, están todos El pose acá en medio Toma, ponche tu mare Bien, Jose, weon Paquieron, paquieron, paquieron El Mercurio va para medio A lo mejor viene para acá, weon No, te vas a aceptar el pie Yo voy a volver, weon Porque estoy super tocado Aunque podría Viene para acá No, Mercurio, tengo ulti Bueno, si viene para acá Deja que venga, para yo hacérmelo Venga, venga, venga Ganquenlo, ganquenlo Venga, aquí viene, aquí viene No está el Zipano Yo me tiro, yo me tiro, yo me tiro Se volvió el culián Tienen huerto, weon Cuidado con el Zipano Cuidado con el Zipano Ya, viene ese weon, weon Voy a volver yo Y el blue está acá, weon No, no Tengan cuidado acá, weon Voy a sacar el blue Cuidado con el Zipano No, está en el Zipano Poncho, tu madre me asustaste Cuidado Está acá el Mercurio, cuidado Cuidado Pancho, ándate a torre Ándate a torre Mira, mira, mira Mira este culiado este Tírales los gatos, no tiene ulti Cuidado con el Zipano Cuidado con el Zipano Cuidado con el Zipano Toma conche tu madre Viene el get Van a puchar, van a puchar caletas estos weon Van a intentar puchar weon La mejor defensa es una buena ofensiva Tu torre derecha está bajo ataque Va a intentar puchar como se hace weon Está agachando que no... Estos weones tienen un centro, he hecho por si hace ¿A dónde? Está por la torre weon Si, no, se me la agotaron weon No, 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 no No le alcanza esto weon Si el que lleva el bello no alcanza No, no alcanza ni acá Anda Pero hay que botar si o si esa torre weon Porque... Me va a costar weon Si la mata me voy al mismo Ya, devuélvete no Brian, devuélvete, devuélvete Falta al mil, no Cuidado Nooo... Nooo... Lucharon dos ulti acá en la... ¿Las dos? Si, las dos En la parte del medio no tienen guarda weon Dale, digan que bueno No Le quise agachar al sur Le salte la vista Le salte la vista Le ganquea al enlace No le digan ¿De lo que parece que no está en mi? Ah, con razón está tan adelante tan... seguro este culiao weon Cuidado, 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 cuidado A ver no estar allá weon Yo no puedo matar a este weon, así que voy a intentar... Ven por Brian weon, se está viendo que el tiempo se mata y no se venga... Ven con el tiempo weon No mate Me enajó a puchar nuevas weon No tengo miren weon ¿A dónde están? Están todos acá weon, están todos weon Ya, voy a quitar puchar weon, lo que más pueda weon Vamos a guardar weon Vamos, 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 vamos Una sentry en el gold weon Eso no es falta una sentry en el gold O sea weon Yo tengo una sentry, si queréis pongo esa sentry en el gold Igual... Yo la pongo en mil novena Yo creo que no voy a alcanzar a otra al lado Voy a alcanzar... Ah mira que viene aquí No pero ese weon ya... ¿Unsulti ya? Cuidado Brian, cuidado Brian Es que no veo el otro culiao weon Si no yo lo mato a este weon Un bollo de pongo a pongo 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 Al pozo para allá, mal pozo para allá ¿Lo matáis ese weon? ¿Lo matáis? Me falta el sylvanas también eh Ah no, ya Voy a volver con teleport Así que vengo al tiro Sácame el loot, sácame el loot La mejor defensa es una buena ofensiva La mejor defensa es una buena ofensiva La mejor defensa es una buena ofensiva Tiene guard Pero yo tengo sentry ¿Es posible que tenga un guard? Esta senda mierda soy Los dos están sin ulti weon El mercurio me murió de allá weon Incluso con 10 cabezas uno debe cuidarse la espalda Incluso con 10 cabezas uno debe cuidarse la espalda Se me dice el tapón terrible de todo el mío Pues no me sale de abajo Matamos el... Yo tengo el gato, tengo el... Está el sylvano acá, tengo el sylvano acá Necesito ayuda Va para allá, mata, mata, mata Necesito ayuda, se me guarda No se lo vi Voy con ulti weon Me lanzo el... No weon, esta... Es que tiene ulti ese weon Voy a intentar agarrarme weon Arrancó apenas ¡Dale, dale! ¡Ahora a comer! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Te hago, que hago! ¡Anda, estoy culio ahora! ¡Ven, ven! 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 ¡Arrancó apenas! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Ultea, ultea, ultea! Me gusta, weon Tiene ulti a cada rato ese weon Está haciéndose... Volta, ¿no? No No, weon No tiene nadie con la torre No, me botaron la torre Ya, pero me queda súper poco Así que le boto la torre weon Pero voy a poner... Defensa weon Un flaco Van a empezar a rotar Así que tengan cuidado Y ponen guarda No tengo para comprar un guarda más ¿Cómo estáis de level en comparación a ese weon Está el level K4 No, pero está muy pativo No sé, ¿sabe de aquí? Trata de derrotar a lo más flaco y... Ah, no está acá en medio Trata de llevarme en el solo weon Para tratar de botar esa torre ¿Por qué tengo la penetración ya? Ya si puedo rotar Si, ayúdenme acá Se van a sacar el speed Tengo ulti, no hay nadie atrás Yo estoy acá Voy a revelar esto Oye, la puch no está acá No, estaba acá al medio Ah, entonces cago, torre Fuertan guard, bueno, el concuerdo guard puerto Puta, yo recién También me borraron otra vez el sentry El uso el sentry de ahí de la guarda Tienen todas guardias estos maricones Si, hay que un percent No, pero porque se ha dejado Acá viene el mercurio Hoy vienen todos, weón Estos sentry de igual papayet Esperame tú también, Brian, po Weón, vienen todos, weón Cague, weón No, vienen todos, po No, es que también avisan la mía En medio, weón Esto debe servirme bien Ponte a defensa Weón, qué chucha ese culio Chucha Weón, ese weón te revienta Ponte a defensa Ponte a defensa Pancho ¿Veis la situación de primero al choto o qué? Hay unos... ah guau, GG Ah, pero ya lo tenis, guau Sí, gracias, pero no Ah, pero ahí ya los vais a hacer mierda después ¿Te ponís defensa, Lesslie? ¿Van a puchar la torre, en serio? ¿Y la pucha? Nada, guau, ni lo he visto ¿Vos se la puso? Che, su madre, guau Me botaron las dos torres, guau ¡Gankear! 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 Pero no está... Sí, está rebotando Puta, yo no puedo escuchar porque van a gankear Tengo a tres acá Tengo a tres acá, guau Vayan, 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 vayan Creo que el mid se cambió con el... Sí, guau Pero igual... o sea, en pose solo no tengo drama, guau El drama es que llegan tres, guau Mira, voy a intentar puchar Le debería botar esa torre Sí, 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 acá hay cuatro, guau Hay... cosas, están yendo los dos, guau Están yendo dos, no vi que el uno la puche y el otro no se puse Ya, por favor Concha, duena ¡Mierda! Y así es como yo voy pa' acá Nos falta más... más guau, guau Sí Puta, yo compro todas las weas, guau Si por eso estoy perdiendo plata también De que yo guau, guau Este es mío, guau Esos dos son míos, guau Mira, ahí me borraron un Sentry Y esos dos de ahí son míos Vamos, 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 vamos Tenemos que agarrar a alguien, guau, juntémonos Ya... ya estamos late... Vamos, vamos a este guau Me está puchando, guau Vamos a puchar la torre de acá, amigo Unito en medio, guau Ahí yo le agarró solo este guau Ok, espera que nos vamos a ver, guau Ah? Tu torre izquierda está bajo ataque Tu torre izquierda ha sido destruida Tu torre izquierda ha sido destruida Yo estoy level de 100, no hay allá, guau Vamos, vamos, medio, medio Voy con ulti yo de medio Vale Vale Mira el conche sumare Murió, bien, bien Cuidado, medio Cuidado, medio Cuidado, medio Cuidado, no importa La medusa gasta urte Putana, güey Ese güey ¿Cuándo se puede presentar? A mí no me hace nada, Julio Agarraste, güey No tengo las cadenas, güey No, pero yo tengo slow Los tunees Vamos, 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 esta güey Directo, vamos Tengo la push Tengo la push Vamos, cagaste, cagaste, guau Cagaste, guau Cagaste, guau Vamos, bien, vamos, bien Vamos, 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 vamos Y la push, push, push Y la push Gol, gol, gol Si, gol Es que la torre nos sirve igual, güey Pero, vamos Si, pero es que está la medusa ahí, güey Y está muy bajo el oro, güey Aunque ni tanto, güey Vamos, 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 vamos Tenemos que aprovechar, güey Alguien que esté vigilando, güey Que voy a estar vigilando, güey Bien, cabrón, ya, vámonos Y se asomó, güey Tu torre izquierda está bajo ataque Si eso hay que hacer es estar juntos Si estamos juntos, si lo hacemos, güey Pero yo creo que hemos estado muy separados Y... Y ellos han sido los que han estado en tanque, güey Por lo menos que me faltan 30 euros, güey Ya, dale, no Yo estoy level 20 y ya, güey Yo ya le compré los... los trapo, güey Tío, por culo, güey Tenemos que botar las otras líneas Hay que botar el dúo, güey Estas haciendo adelantarse y pon... Pon guard antes de tirarte a... Mata Hay Centurial Grau, güey Siempre Si Cuando vayas a puchar, güey Porque si no, te van a pillar Y eso es oro para ellos Ahí va el Mercurio, va el Mercurio Ya, yo no tengo guard, yo no tengo guard Pero avísenme si están todos ahí Tienen todos, güey Tienen todos, güey Tienen todos, güey Pero, ¿a dónde van, güey? Eh... Acá no están ya Ya, la Purcha viene solo Bien, güey, ayúden, ayúden Pusieron un Sentry Bien, güey Bien, güey, ya Escuchan, Purchas Te voy a utilizar, güey Te voy a utilizar, güey Te voy a utilizar Te voy a utilizar Te voy a utilizar Te voy a utilizar Bien, lo tengo este Yo lo sé para... Yo, yo Hele, lo tengo ¿Alguien devolvido? Ehhh... Acá está el pose, cuidado Avisenme, voy a puchar esto A ver, ahí falta uno Se le cayó el silbano por ese caso Se le cayó silbano Ya voy a puchar Si me matan Y vino No se puchó No se puchó Aquí está el puse La puse La puse Me devuelvo Hay que puro pegarle a ese Usó el tele por mercurio Ahí viene puse Corre La mejor defensa es una buena ofensión El furio va para la derecha O para la izquierda Voy a comprar las vites Pero me quiero terminar El ejecutor Ahí viene Ya estamos bien Vuelvo del chipper Me botaron la línea Pero yo estoy a punto de botársela Igual tengo ulti La puse en medio Voy we Pulchemos a estos dos José y si lanzo gato y hacemos puch No, yo voy tranquilo Ustedes molestan allá Yo me voy a meter uno Mi buffe we we La puchemos al dúo Está acá en la pucha Pero Ese hueá está ahí Si Fuerza el puse Fuerza el puse Fuerza 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 Matale a los gatos Los gatos No le pegaste ninguno Bien Bien Buenísima 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 Es que no quería gastar los gatos Para eso Ahora aquí Cuidado Si Si Viene ahí Casi lo mato Si hubiera tenido regeneración de vida Lo mataba Yo casi mate al mercurio también Si no es porque me tiró la ulti Buenísima Dale Buen Andate Vaquea Vaquea Estoy cachando que me voy a poner Puta No sé Buen Es que Le robe Si Dejale ese vivo Buen Así Vaquea Yo saco el blue Voy a guardar la plata para el peto Para el cooldown Alcanzo Sácalo 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 Alcanzo Para que ganéis la experiencia Me hago el cheeval o no Me pongo un crítico Es que el cheeval como que ya no Bueno igual son dos Son dos físicos Buen Yo me compro el shifter Chell y compro warsito Shifter Shifter Voy a poner guarda falta en sentry Si si Yo voy a comprar Voy a poner un guarda acá Buen Yo guardeo el gold Yo guardeo el gold A ver si están puchando Buen Yo creo que podríamos hacer el gold Salió el gold Salió el gold Vamos 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 Yo hago el gold No tengo guarda Tranquilo tranquilo Yo estoy acá Yo estoy acá Yo estoy acá Yo estoy acá Lo pido lo pido lo pido lo pido acá En el mercurio Bueno Dropa ryan oh Del OH me quito caleta weón Ahora me esta devastando ya up Estoy sin nada de vida Así que lo matais Van para mi Van para mi Vehítese Yo creo que voy por robo de vida para mantenerme Andate, 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 rápido, rápido Vuelvo con Pro Sentry Servido tirarme la pota Se hizo el stack, ahora me está reventando Ya empecemos a juntarlo No, si lo reviente igual Si lo revente, ¿con cuánto quedo, flaco? Con la nada No tenía nada Ya juntémonos Voy a poner, ah, ya pusieron Tengo un Sentry, cualquier cosa Flaco y Brian, juntémonos Tratar de no andar sin Ya, quita, quita, quita Mira, viene alguien, viene alguien, viene alguien No sé, no sé, no sé quién era, el apuche parece Me gusta Yo vi al Mercurio, güey Por SEMO? Ahí, ahí está, ¿dónde está? Acabó los miedos de los dos, güey Ya vamos, 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 vamos Y yo apuche al medio, ya Aquí está el apuche, aquí está el apuche A ese, güey Ataquenlo, 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 ataquenlo Yo voy, yo voy para atrás Ya, cagó a ese culiao ¿Y el Mercurio para atrás, güey? Sí, ven, ven, ven Cuidado, mata, güey Ahí está el pozo acá, güey Gankeo easy Cuidado, ya, vamos juntos, juntos, juntos No, te reventó Es que mata, dijimos juntos, güey No sé, pero es que no pensé que se había devuelto tan rápido, güey Vamos, 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 mira ¿Me tiro? No, a la medusa, venga Dale, dale, dale Va a tirar a la medusa La tengo, la tengo La tengo, la tengo, la tengo, la tengo La tiro, le tiro al 2, le tiro al 1, le tiro al 1 Bien Bien, Brian, güey El posse, te ayudo, te ayudo, te ayudo Qué horaña que te he hecho, tenita ¿Aquí se me voy? Eh, ulteo el... ¿Ulteo ahí y ya, vamos? No, espera, 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 espera No, espera, 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 espera No, espera, cuatro, güey, tres Deja limpiar esta huella, vamo Vamo Ya, ulteo Vamo Incluso podríamos empezar a hacer el... No importa nada, vieja ¿Quién te conoce? Últete... Es que he hecho mierda, pero lo dejé igual No, devuélvete, devuélvete al tiro, no, no... Voy por el robo de vida... Sí Me sirvió, guay Robémosle esta huella, vamo 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 Ya, ya, me envolvó No sé si compré un poco más de defensa o un poco más de daño, güey Cuidado, Bravia Voy por esto, yo creo que esto ya no me sirve y compro dos armas Es que el chip, en serio, ¿cuál es de daño, güey? Voy a comprar el beat, güey El slow es con ataque, es con básico, güey Ya juntémonos de ataque, güey Ya juntémonos de nuevo Oye, esa putz, güey, no prende No, güey ¿Cómo? Es que dice que, pues, van a tener que aprovechar Sí Yo tengo, yo tengo un guardo ahí Lo espero, lo espero, lo espero Yo tengo Centuri, yo lo voy a poner al... Aquí está, pero ¿Qué pasa, güey, no? Voy a hacer una compra aquí No mate, güey Puso un Centuri aquí, puso un Centuri aquí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ya juntémonos, juntémonos, juntémonos Ya, vamos, todos juntamos Vamos, vamos, vamos No, nos vayamos solos Cuidado, están los dos acá Cuidado, va, va Ya Vamos, vamos, vamos Acámoslo, ¿no? Sí, va, va Sí, va, va Ya, dale, ya, dale Acámoslo, güey Ven, gato, cuidado, hasta que Vamos, pasiva, conche tu madre ¿Ven cómo lo bajamos, güey? Sí, sí, va bien, güey, bien, güey Vamos, voy a poner un... Sentinela ahí José Jotra, ayúdame ¿Dónde estoy? Allá Voy a asustarte Pensé que lo están... Teniendo Ni se dieron cuenta, parece lo bueno No, es que no tenía un cuerpo, güey No Yo ahora puedo lanzar gato y empezar a puchar, güey Voy por... O podemos ir por los fénix al tiro, güey Oye, ¿qué hago, qué hago, güey? ¿Me compro slow? ¿Más slow todavía? Sí, güey ¿Con la witch paper, güey? No, güey, en el activo Bueno, me incurio Se hicieron la... No importa, güey No importa, güey No importa, güey Ya la gold... Ya le decimos el gigante, güey ¡Juntémonos! No sé... ¡Ven! ¡Mata! 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 ¡Ven! ¡Vamos al medio! ¡Vamos todos a la derecha, güey! Sí, vamos, vamos, vamos Ya, acércense, güey Ya está listo, güey Vamos al medio, güey Bueno Ya voy Por ser el... La izquierda, güey Puchamos el fénix, no más Cuidado atrás Cuidado atrás Yo quería ir para la izquierda, güey Yo voy a la izquierda ¡Vamos! 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 Cuidado atrás, capuch Cuidado atrás, capuch Voy a poner un guarda acá ¿Tiráis gato? Sí ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! No hay... Me tiro con ulti Me tiro con ulti Me tiro con ulti Me tiro con ulti Uy, ya lo estamos ¿Lago te tiráis con ulti? Ya lo sé, güey ¡Vamos, vamos! ¡Ya me tiro yo! ¡Me tiro yo! ¡Me tiro yo! ¡Uff! Reservé, güey ¡Ya! ¡Ataque, ataque, ataque! ¡Toma, ataque, ataque! ¡Ana derecha! ¡Ana derecha! ¡Ana derecha! ¡Ana derecha, izquierda, güey! ¡Ana derecha! ¡Sí, güey! ¡Ana izquierda, güey! ¡Uy, shot! ¡Dale, dale, dale! ¡Sos rendiares ganamos, güey! ¡Bien! ¡A la derecha, güey! ¡Estaban en otro lado! ¿Dame quién se... no sé weón no vale ya vamos a dejar aquí el gameplay bueno ganamos tu buena partida queda poco vamos a ver cuánto me quedo con rabana eso hay que verlo weón rabana es luz recuerdenla es luz es amor es vida reporten a push por favor una lástima esos altos pete cofre bonificación de hoy sea me dieron 27 puntos igual ya casi en la mitad así que voy a abrir el cofre para ver qué me sale y me va a salir amplificado obviamente porque tengo todo o sea maldita pobreza ya eso claro cuídense recuerden que se viene el último capítulo de rabana porque voy a grabar el último cuando me quede nada así que eso pues suscríbanse denle like y compren gemas nos vemos cuídense adiós chau